El tema que corresponde ahora es hablar acerca de la radiofrecuencia en patología biliopancreática, es un tema nuevo en Colombia. Recordemos que el cáncer de páncreas es la novena causa de muerte por cáncer en todo el mundo y que al momento del diagnóstico menos del 20% de los tumores son resecables. La cirugía persiste siendo el gol estándar de manejo curativo, la sobrevida a 5 años en pacientes con enfermedad irresecable del 5% y aún en pacientes que se consideraban curativos con la cirugía es muy pobre a los 5 años. El promedio de sobrevida es menor a los 12 meses y sumado a todo esto la morbimortalidad quirúrgica es alta e inaceptable en pacientes que tienen lesiones pancreáticas que se consideran de bajo riesgo. He aquí que entran otra serie de técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas a tratar de solucionar el problema del paciente del método o de la forma menos invasiva. En cuanto a la radiofrecuencia, la RFA es un procedimiento seguro, es efectivo, es accesible y mínimamente invasivo que controla el crecimiento o ablación a las lesiones pancreáticas o de otro órgano y la RFA es ideal en lesiones hepáticas pero el páncreas, ojo pues, el páncreas a diferencia del hígado es un órgano termosensible que está rodeado de conductos, que está rodeado de estructuras vasculares, la arteria y la vena mesentérica, los grandes vasos, la arteria gastrodenal que lo hacen susceptible a complicaciones. La RFA es conocida desde 1999 en este espectro pero su perfil de seguridad es heterogéneo y su eficacia está basada en pequeñas series de casos, lo que hace que persista como una técnica casi experimental que está demostrando apenas su eficacia. La ablación por radiofrecuencia consiste en aplicar calor, un calor que induce una lesión térmica que se hace con varias cosas, depende de los watts o el bateaje del equipo, depende del tiempo de aplicación o duración, la longitud del electrodo que está en exposición con el tejido y el cooling o el enfriamiento de la aguja que es una técnica que se está utilizando con algunos dispositivos para aplicación de radiofrecuencia que hacen que sea más efectiva. Ya les explicaré el por qué. Cuando a los entre 60 y 100 grados centígrados se logra una necrosis por coagulación del tejido y el control de esa quemadura, el control para tú decir basta, se basa en dos cosas, en la impedancia que te da el equipo y la aparición de unas nubes o unas burbujas hiperecogénicas que las mostraremos a continuación. Primero tenemos que hablar lo que es el microambiente del adenocarcinoma pancreático. El adenocarcinoma pancreático es un tumor hipóxico, es un tumor de poca vascularización y por lo tanto de baja inmunogenicidad. ¿Esto a qué se debe? A que no tiene expresión de antígenos que sea reconocido por el organismo y que pueda ser atacado por el sistema inmune como tumor que es. Por lo tanto las células T, supresoras, reguladoras y los macrófagos no hacen nada con el tumor. Sin embargo, en el paciente que se le aplica radiofrecuencia puede cambiar el microambiente local alterando el estroma y la permeabilidad de los vasos sanguíneos reversando de esta manera la hipoxia en estos pacientes con neoplasia. Este efecto determina la exposición de ciertos antígenos del tumor promoviendo una respuesta antitumoral sistémica. En síntesis, la RFA mejora la respuesta inmune del tumor y es sinergística con la quimioterapia y la inmunoterapia mejorando el control local, o sea el T, de la lesión y la progresión a metástasis. Esto se ha observado solamente en modelos animales y faltan estudios bien diseñados en humanos. Previamente la radiofrecuencia de tumores pancreáticos se realizaba por medio del abordaje quirúrgico pero con alta tasa de complicación. Eso debido a la dificultad de la localización de las lesiones, a la lesión hiatrogénica de los tejidos circundantes o a las lesiones pancreáticas secundarias. Recordemos la termosensibilidad del páncreas. Todos estos factores se están controlando últimamente por medio del abordaje con ultrasonido endoscópico. Existen tres sondas, tres sondas para aplicar radiofrecuencia en el páncreas que son las que se disponen en todo el mundo. La primera que salió es la Javip que actualmente es de Boston Scientific que consiste en un catéter monopolar de un French que tiene 200 centímetros de longitud y que aplica 10 watts de calor durante 120 segundos para lograr una ablación. Esta se introduce a través de una aguja 19, una aguja 22 convencional y se conecta un generador específico que genera la radiofrecuencia. Es la que se denomina allí como sonda A. La 2 es la EUSRA que es un sistema de Viva Combo de StarMet que es coreano y que es una aguja. Esto no es un catéter sino una aguja que es de 18G. Esta aguja tiene unas características muy importantes. Primero que todo tiene una punta con aislamiento como se observa perfectamente en la fotografía. Mide 140 centímetros y en vez de aplicar 10 watts, puede aplicar entre 10 y 50 watts. Para lesiones sólidas, apréndanse 30 watts. Y si no se utiliza por 120 segundos sino que se utiliza solamente por 15 segundos y se detiene cuando la impedancia lo dice así. La impedancia máxima que hace que se detenga el equipo automáticamente son los 1000 ohmios. Pero normalmente uno se basa entre 100 y 500 para saber que el tejido está ablacionado. Es un sistema monopolar que tiene un sistema de irrigación fría que hace que en la punta refrigere mientras se está aplicando la radiofrecuencia y se obtiene mejores resultados como observaremos en una dispositiva posterior. El otro sistema es el sistema híbrido de herbe que es un sistema bipolar que se ha utilizado solamente en un estudio de 14 que son los estudios más importantes publicados de series de casos y que apenas se está aprendiendo con él. No tengo experiencia alguna con, ni siquiera conozco cómo es el dispositivo. En cuanto a las dos técnicas más importantes son estas dos que son la EUSRA y la, con los dos tipos de sonda, tanto la de HAVIP como la otra sonda. Con ambas se ha encontrado que la deriva, que la, que perdón, que la, que la energía no deriva en una mayor extensión de necrosis. Sugiere que la ablación de grandes lesiones requieren quizá varias aplicaciones para la técnica. Es decir, entre más queme el equipo, peor le va al paciente. Eso tiene que ser un sistema de quemadura controlado que va haciendo una ablación circunferencial y alrededor de esa área de necrosis se forma un área de lesión también subletal, así se llama. Área de ablación subletal que hace que posteriormente, como eso rompe los vasos sanguíneos y rompe la estroma, hay una afluencia de células inflamatorias que hace que haya un control tumoral por una respuesta sistémica que lo explicamos en la diapositiva anterior. Ambos sistemas son efectivos y se ha encontrado que con el sistema de TAEWON, el sistema EUSRA, el área de acción dentro del tumor es mucho, un poco más amplia que con la aguja JABIP. Este es un poco el sistema de refrigeración, ahí simplemente se coloca solución salina entre 0 y 5 grados centígrados. Normalmente uno las mete en la nevera un rato hasta que te logren esa temperatura y posteriormente se sujeta o se coloca a un sistema de irrigación continuo que enfría la punta de la aguja mientras aplica la corriente térmica. Y esta es la diapositiva a la cual me refería. Ahí se observa la diferencia entre el sistema de refrigeración. En la primera fotografía observamos la quemadura con un sistema de refrigeración. Si ven, el área verde que se observa es el área de necrosis y el área blanca que se observa es el área de lesión subletal. Y es un área mucho más amplia que la que está al lado derecho de la diapositiva donde la quemadura no se enfría a la punta del dispositivo y solamente produce una quemadura térmica muy pequeña alrededor de la aguja y no produce absolutamente nada en el resto del tejido. Entonces, importantísimo los dispositivos que tienen la técnica de enfriamiento o criogenia en la punta para poder administrar de forma controlada una mejor energía alterna. La carbonización evita que la energía térmica se extienda. Eso es clave en este asunto. ¿Cuál es la técnica del procedimiento? Lo dijimos inicialmente en las lesiones sólidas utilizamos entre 30 y 50 watts hasta el aumento de la impedancia. ¿En qué momento usted sabe que usted para cuando la impedancia supera los 100 ohmios? Recordemos que entre mayor tiempo de ablación es mayor el daño térmico, pero el área de ablación es más pequeña. O sea, entre más queme, menos el área de ablación y por lo tanto requiere procedimientos más frecuentes. Entre menor número de aplicaciones aumenta la seguridad del procedimiento. En el diagrama se encuentra la aguja que es la que estamos utilizando que es el sistema EUSRA con la punta activa que va entre 1 y 5 centímetros y la superficie aislante, que es la superficie aislante que se ve en dorado, es la que hace que no se queme la estructura, el órgano vecino. En este caso, el sitio por donde uno penetra la aguja, llámese duodeno, llámese estómago. No se queme la pared gástrica o no se queme la pared duodenal. Hay que tener un control ecuendoscópico preciso de que el área, la punta del equipo, la que aplica radiofrecuencia, tiene que estar completamente sumergida en el tumor y no en contacto con la pared gástrica, pues sobreviene una complicación. Entonces, todos estos son truques del procedimiento. Hay que colocar la aguja de la punta, perdón, la punta de la aguja ecogénica en el extremo más alejado dentro de la lesión primero. Es decir, el primer sitio a ablacionar dentro de un tumor es la parte que está más difícil que normalmente la que va más pegada al equipo. Es la primera parte donde uno funciona. Posteriormente, deja un margen de seguridad de 5 milímetros de las estructuras cercanas como el conducto biliar, el conducto pancreático y los vasos sanguíneos mayores para evitar accidentes. Se acciona la RFA y entre 5 a 10 segundos usted obtiene unas burbujas blancas, una nube hiperecogénica que surgen del monitor de sonografía y la impedancia en la pantalla del generador aumenta drásticamente como se observa en el diagrama en la línea azul. Uno de los dos, o sea, cualquiera de los dos que aparezca, llámese la burbuja o llámese la impedancia aumentada, hacen que usted detenga, o sea, pare la corriente en ese momento y reubique la aguja dentro del sitio del tumor para seguir haciendo ablación. Aquí observamos este caso, observamos cómo se aplica la radiofrecuencia, observamos una lesión sólida en el cuerpo del páncreas que responde a un tumor neuroendocrino no funcional, grado 1, y observamos cómo la aguja va de distal aproximal aplicando y aparece la presencia de una nube hiperecogénica o las burbujas blancas que son las que hacen que usted sepa que el tejido se está ablacionando y que ahí ya no requiere mayor ablación. Entonces, todo ese tejido blanco ya se ablacionó y posteriormente usted va acomodando la aguja en el tejido hasta que logre que toda la lesión quede blanca, toda la lesión quede blanca y usted sabe que ya completó exitosamente la sesión. Las complicaciones de procedimiento, hemorragia, la fístula pancreática, todo pues es de lógica, la estenosis del conducto pancreático por la quemadura en vecindad o del conducto biliar, la necrosis de la pared gástrica o duodenal que ya hablamos cómo se evita y la pancreatitis aguda. Contraindicaciones, los mismos de otros procedimientos invasivos que son el trastorno de la coagulación, la necrosis extensa dentro de un tumor a tratar pues no va a ser nada y la presencia en el paciente de dispositivos cardíacos eléctricos. Ya adentrándonos, ya hablamos de lo que es la técnica, ahora vamos a adentrarnos la utilidad en el páncreas. Entonces, tiene cuatro espectros de acción en el adenocarcinoma pancreático, en los tubores neuroendocrinos pancreáticos que es donde observa su mayor utilidad, en las neoplasias quísticas del páncreas y existen otro tipo de indicaciones reportadas. En cuanto al adenocarcinoma pancreático, son las series de casos que están reportadas. Observamos que la serie que más tiene casos tiene 22 pacientes y el éxito técnico siempre se acerca al 100%, o sea, usted pulsiona y usted aplica la radiofrecuencia. Y lo primero que se mide en estos estudios es el éxito técnico que es pulsionar y ablacionar y la presencia de efectos adversos, que como observamos, la gran mayoría de los casos son solamente un dolor pancreático transitorio que dura menos de 24 horas y que no requiere nada más. O sea, es muy raro que un paciente con RFA en páncreas, mientras la técnica sea bien aplicada, se te complique y mucho menos no hay mortalidad reportada con la técnica en ningún estudio. Este estudio comparó un grupo de pacientes con adenocarcinoma pancreático localmente avanzado en un brazo del espectro, estaban los pacientes que le hicieron quimioterapia sola, como manejo paliativo, y en el otro lado hicieron quimioterapia con la aplicación de radiofrecuencia de dos a cuatro semanas. Esto, los radiólogos que revisaban las imágenes lo hacían de forma ciega y a los tres meses después de una de este protocolo, quimioterapia sola o quimioterapia más radiofrecuencia, hicieron unos nuevos estudios de imagen. Y que antes de decir los resultados, observamos que en la aplicación de radiofrecuencia de RFA en estos pacientes, días de estancia hospitalaria, un solo día, un procedimiento ambulatorio, los minutos de ablación por sesión eran alrededor de tres minutos, el número de procedimientos promedio en los pacientes fue de tres, el tiempo total de ablación fueron siete minutos, y la mayoría de los pacientes la punción se hacía a través del estómago y hubo unos cuantos solamente la punción a través de la pared del duodeno. Los efectos adversos se presentaron tres complicaciones, una pancreatitis, un paciente consangrado y un dolor pancreático transitorio. Y en cuanto al resultado, que es lo que más nos interesa, observamos que en la tomografía de control a los tres meses, el crecimiento tumoral en el paciente que tenía RFA más quimioterapia fue un poco menor que en el paciente que no recibió RFA. Sin embargo, estos datos no son estadísticamente significativos, pero se observa una tendencia a que el tumor crece más lentamente y un mejor control del T. Lo que sí se encontró fue que disminuyó en un 50% la dosificación de opioides en el tratamiento o en el control del dolor en estos pacientes. O sea, se ha encontrado que la RFA es muy efectiva en el control local del crecimiento del tumor y sobre todo en el dolor en el paciente, en el dolor asociado al cáncer. En cuanto a la sobrevida, no hubo ninguna diferencia. O sea, los pacientes vivieron el mismo tiempo. Estamos hablando del adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado. No estamos hablando de las otras cosas que vienen posteriormente. En conclusión, en el adenocarcinoma, ¿qué pasa? Es factible, es segura, podría ser realizada de forma ambulatoria. Asociada a quimioterapia o a inmunoterapia puede ayudar a retrasar la progresión del crecimiento del tumor y siempre presenta complicaciones menores que fueron observadas sin provocar un retraso en la aplicación de quimioterapia. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, estos tumores son clasificados según su grado histológico y si son funcionales o no. Su tratamiento principal sigue siendo la cirugía, pero esta no está exenta de morbi-mortalidad importante. La RFA fácilmente se puede convertir en el tratamiento de elección en los tumores neuroendocrinos funcionales, sobre todo en el insulinoma. De hecho, los pacientes en quien ha sido aplicada, casi el 100% responden y al día siguiente se les suspende el diásóxido. Es decir, en un solo día se curan las hipoglicemias en los pacientes con insulinomas tratados con RFA sin necesidad de cirugía. La decisión es un poco más difícil en los tumores no funcionales. La decisión se debe tomar con base en las comorbilidades del paciente, el riesgo de mortalidad posoperatoria, la expectativa de vida, la localización del tumor y el riesgo de complicaciones. En estos estudios se observó que a los 6 meses se reducía el tamaño del tumor en casi todos los pacientes y que a los 12 meses hubo una respuesta completa, o sea, desaparición del tumor neuroendocrino entre el 71% y el 86% de los pacientes. Lo que le hacen una técnica que entra fuerte, pisando fuerte en el tratamiento multimodal del paciente con cáncer con un tumor neuroendocrino del páncreas. Recordemos lo que dice en el cuadro rojo, que la RFA desencadena una inmunostimulación por romper el estroma y aumentar la vascularización en el tumor debido a la liberación de antígenos intracelulares provocando actividad sistémica antitumoral. Por lo que se ve que usted aplica la radiofrecuencia hoy, le hace un estudio al mes, el tumor no ha disminuido de tamaño porque hay un área de lesión subletal. Recuerden, lo que hacen que de pronto sí disminuye, pero se ve en la lesión del mismo tamaño porque hay un área de quemadura que se ve hipoecoica. Pero si usted le hace un estudio a los 6 meses y a los 12 meses cada vez el tumor para abajo, para abajo, para abajo hasta que desaparece y eso ocurre, ¿por qué? Por el efecto de inmunostimulación que ya explicamos. En síntesis, la RFA podría convertirse en el tratamiento de lesión en pacientes que no sean candidatos a cirugía y aún más en pacientes candidatos a cirugía con tumores funcionales como el insulinoma. Su efectividad es fácilmente medible en este tipo de pacientes porque usted sabe que respondió porque simplemente al día siguiente los síntomas clínicos están curados, diferente al paciente con un tumor no funcional. Su elección como tratamiento de los tumores no funcionales se debe tomar considerando los factores que mencionamos previamente de morbilidad en el paciente. Este es un caso que hicimos de la primera ablación de radiofrecuencia en Colombia, lo hice en la ciudad de Barranquilla, en Domenical. Fue hace un mes, un mes y medio. Utilizamos el sistema del equipo EUSRA, DETA-EVON, el STAR-MED. Inicialmente era un paciente que tenía un tumor pancreático en el cuerpo, un señor de 56 años, una lesión neuroendocrina no funcionante, menor a 2 centímetros y con un grado histológico 1. En este caso, funcionamos la lesión con la aguja STAR-MED 18G y aplicamos la radiofrecuencia a 30 watts. Utilizamos, hicimos técnica de abanicamiento en la misma sesión hasta que ablacionamos absolutamente el tejido. De hecho, ahí estábamos observando la entrada de la aguja en el tumor y ahí observamos cómo se aplica, la primera diapositiva también la mostraba, cómo aparece la nube hiperecogénica que va mostrando cómo se va ablacionando la lesión. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente apenas viene, se le hizo un control de TAC, el primer control, al mes y la lesión disminuyó 2 milímetros. Y lo que más llama la atención es que pasó de tener 90 unidades Hounsfield a tener 35 unidades Hounsfield. Es decir, el tumor es hipocaptante, o sea, está menos vascularizado. No sabemos si va a requerir una segunda sesión, yo prefiero esperar 6 meses, le voy a hacer un control nuevamente y vemos qué va pasando. Si vemos que la lesión persiste en el tamaño o no ha disminuido lo suficiente, pues le hago una segunda sesión. Si vemos que ya disminuyó, espero al año y lo vamos siguiendo. Igual es un tumor neuroendocrino de observación, menor a 2 centímetros, con grado histológico 1, sin metatasea de ninguna parte, en un paciente en espectaculares condiciones clínicas. En cuanto a los tumores quísticos, el otro espectro, ya hablamos de la adenocarcinoma, ya hablamos de los tumores neuroendocrinos, ahora vienen los quistes. Recordemos que estas lesiones quísticas pancreáticas son diagnosticadas incidentalmente en la mayoría de los casos y la mayor parte tiene un comportamiento benigno, lo que hace que las cirugías muy grandes, como una pancreato de anectomía, o una pancreatectomía distal, sea un tumor o una cirugía muy grande para un paciente que tiene una enfermedad que muy probablemente no lo va a matar. En estos casos, se encontraron en los estudios, en este estudio con 17 pacientes, se encontró que a los 12 meses de seguimiento hubo una respuesta, una desaparición completa del tumor del quiste en el 64% de los casos. O sea, la respuesta no es tan espectacular como la en los tumores neuroendocrinos, sin embargo, es una muy buena respuesta. Lo que cambia aquí es la técnica. La técnica, recordemos que la técnica en las lesiones sólidas son 30 watts. En estas lesiones quísticas se aplica esos 50 watts. Y primero usted tiene que aspirar el contenido del quiste. No lo puede aspirar completamente porque después de que usted meta, no va a ver dónde va a meter la aguja. Usted aspira y deja una parte del líquido, una pequeña porción del líquido para poder identificar ecuendoscópicamente, meter la aguja, aplicar una sola aplicación de 50 watts durante 15 a 20 segundos hasta que la impedancia muestra entre 100 y 500. Y con esto se han encontrado estos resultados espectaculares que observamos. Sin embargo, este procedimiento parece ser menos eficaz. Lo que dijimos es menos eficaz que con los TNE. Requiere un protocolo diferente que las lesiones sólidas y podría ser considerado principalmente en los pacientes que requieren recepción que no son candidatos a cirugía. La cuarta indicación, neurolisis del tronco celíaco, espectacular. Mejor que el alcohol, mejor que la fenolización. Se ha encontrado un control muy superior del dolor y de la interferencia del dolor en la vida del paciente con una P estadísticamente significativa. Le va mejor con radiofrecuencia que con la fenolización. También tiene otras indicaciones de tumores submucosos y tumores pseudopapilares del páncreas. Este artículo espectacular del World Journal of Gastrointestinal Oncology publicado, está caliente, caliente ahora en febrero del 2022. Hizo una revisión sistemática de todos los estudios publicados en RFA en lesiones sólidas pancreáticas y agrupó los 14 principales estudios después de la revisión completa. Y llega a unas conclusiones simples. Llega a una conclusión simple es que es un procedimiento seguro que ayuda a la citorreducción, que tiene una tasa de complicaciones del 8%, pero que las complicaciones serias son menos del 1%. Y que es coadyuvante en el tratamiento de los adenocarcinomas pancreáticos y curativo en los pacientes con tumores neuroendocrinos funcionales y de control para aquellos pacientes que son AMFIT, que son pacientes no buenos candidatos quirúrgicos. Le va muy bien con esta técnica para evitar una cirugía que puede conllevar una gran morbid mortalidad. Para terminar, las conclusiones. La RFA es un procedimiento seguro y reproducible. Puede considerarse como una terapia citorreductora efectiva y ha demostrado tener unos efectos leves. Dolor pancrático transitorio, pancreatitis aguda, complicaciones serias, muy pocas han sido reportadas, sobre todo cuando la persona es muy buena haciendo punciones del páncreas con seguridad. Es necesario estandarizar las cosas que hay que hacer. Hay que estandarizar la corriente que hay que aplicar. Todo eso hay que aprender mucho. Hay que el protocolo de seguimiento, el protocolo de administración de la rueda de frecuencia, etcétera, el seguimiento, todo esto hay que hacerlo y hay que ver el número de sesiones que requiere. Todo esto estamos aprendiendo, estamos comenzando, pero es una herramienta espectacular para el manejo de esos pacientes que sí lo necesitan. Mil gracias. Esta es mi familia. Inauguración de No Medical este año. Gracias.